muy buenos días familia de la fe me da mucho gusto el saludarte a la festividad del nacimiento de nuestro señor jesucristo ha quedado atrás pero ahora viene el nacimiento de un nuevo año el 2021 verdad 2021 y bueno me imagino que nadie nos imaginamos lo que nos esperaba este 2020 ha sido un año lleno de sorpresas algunas agradables algunas desagradables pero creo que para todos ha sido hablando a nivel mundial un año de mucha tribulación no sabemos si las situaciones van a mejorar cuando vamos leyendo la biblia siempre se va viendo que hacia el final de los tiempos las situaciones van a ir empeorando y no quiero ser pesimista lo que quiero es que pongamos nuestra fe en las promesas de dios eso es a lo que espiritualmente se le llama esperanza cuando pongo mi fe mi confianza mis sueños mis ambiciones ambiciones con respecto a lo que deseo en el futuro en las promesas de dios en lo que realmente vale la pena entonces para prepararnos para este fin de año primeramente quiero felicidad desearte un super 2021 y quiero estar hablando esta semana con respecto a los puntos más importantes en los que pude pensar para prepararnos espiritualmente para este inicio de año así que primeramente quiero a el día de hoy analizar como dios siempre está trabajando en nosotros ese es el tema que te traigo el día de hoy para meditar como dios siempre está trabajando en nuestro carácter en nuestra alma en nuestro en nuestra revelación de cuánto sabemos de la palabra de dios en ocasiones humanamente estamos tan ocupados estamos trabajando con las responsabilidades de la semana que pensamos que dios solamente el día domingo o el día que le dedicas a dios es el día que está tratando contigo pero dios no duerme dios no se cansa dios es omnipresente está en todas partes y dios lo sabe todo entonces como todo buen padre él siempre está a nuestro lado y él siempre quiere llevarnos a una profundidad del conocimiento de su palabra cada vez mayor así que esto lo podemos ver en josué capítulo 5 verso 12 para darte un poquito del contexto el pueblo de israel acaba de dejar a dejar a moisés fallece moisés y queda en su lugar josué y van a tomar posesión de la tierra prometida toda la generación que no había confiado en las promesas de dios que habían sido incrédulos murieron en el desierto y entonces solamente queda de aquella generación josué y caleb de allí todos los demás es una generación nueva que se está esforzando por creerle a dios y sobre todo por tomar la posesión de la tierra prometida con eso en mente vamos a leer josué 5 12 desde ese momento dejó de caer maná y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra y tal vez es un versículo corto que bueno cuando lo leemos así rápidamente como que no nos trae mucho pero por eso es diferente el leer al meditar en la palabra de dios porque cuando meditas en la palabra de dios le preguntas al espíritu santo que puedo aprender acerca de este versículo y lo que podemos aprender es que el maná caía cuando estaba en el desierto no sabemos exactamente qué era el maná dice la palabra lo describe como hojuelas de de maíz este me imagino que era así como nieve que caía pero la juntaban y la comían como si fuera pan pero cuando analizas la palabra maná significa que es esto o sea el pueblo de israel le puso el nombre que es esto a lo que caía del cielo no entendieron que era realmente bueno dejaron de comer esa ese alimento que es un símbolo de lo que es jesucristo el pan diario el pan nuestro de cada día es jesucristo la revelación de su palabra pero ahora entran a un nuevo tipo de alimento y entonces dice que empezaron a comer los frutos de la tierra entonces me deja ver como esta generación del desierto se alimentaba de algo que no entendían pero esta nueva generación que está entrando a la tierra prometida están comiendo algo diferente el fruto de la tierra entonces me es como las etapas de crecimiento de un bebé no alimentas igual a un bebé recién nacido a un niño de tres años a un niño de diez años a un adolescente que come y no se llena verdad a cada uno de ellos los vas alimentando diferente y qué decir de los adultos verdad debemos al contrario de frenarle a la alimentada porque de repente nos sobre alimentamos y finalmente cuando somos ya de la tercera edad tenemos que abstenernos de comer ciertas cosas por para mejorar nuestra salud pero a lo que quiero llegar es que espiritualmente dios siempre está tratando con nosotros y espiritualmente también no le va a hablar igual ni le va a revelar igual a alguien que es un pequeñín que acaba de recibir a jesucristo como señor y salvador a alguien que ya lleva cuatro o cinco años caminando aprendiendo recibiendo revelación aquel que tiene 20 años nos va a alimentar diferente y también nos va a pedir diferentes responsabilidades así que te dejo con esto para que medites este año 2021 cuántos años llevas caminando de la mano de dios cuántas cosas dios te enseñado cuánta revelación dios te ha mostrado en tu corazón con respecto a su palabra y consideras que ya eres un adulto espiritual no hay niños eternos de hecho la biblia nos insta a que no nos quedemos siendo niños para siempre con respecto a la madurez espiritual ya crecimos ya somos adultos estamos abrazando responsabilidades de adulto espiritual para ponerlo de esta manera y con esto termino si estuvieras en tu casa tú ya estarías con responsabilidades de adulto hablando en una familia espiritual o seguiría siendo niño espero que con esto este año 2021 le digas a dios si quiero abrazar más responsabilidad porque de otra manera entonces no estamos ayudando lo suficiente en la casa que dios te bendiga te espero el día de mañana para seguir meditando en las cosas más importantes en las que debemos de pensar en este año que va a entrar que dios te bendiga y que tengas un excelente lunes bendiciones